No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer No sé qué hacer, me levanto y volví a leer